Lo estáis grabando, ahora sí, DJs saben que es la casa, cabrón 1v1, 4 pasas cada uno, cabrón, déjenlo todo en la cancha Dale, dale, dale Dale, nisica, hermano ¡Eh, eh, 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 que rico! ¿Y cómo dicen? ¡3, 2, 1! No he escuchado rapear a ni uno de los dos, pero de seguro tienen relleno Que se creen bastante buenos en este juego Yo estoy tan contento porque se creen buenos Yo estoy contento porque el skatepark vuelve a estar lleno Para ti ganarme a mí va a ser imposible Que seas el primero y el favorito mismo de la gente no te sirve Lo que pasa es que eres el primero en la tabla y el primero en irte Ya, Fulento, una preparada, vos te trabaste Fulento, ¿cómo empezamos? Este día en tres, día en tres Voy a traerte con los dientes, te voy a masticarte, hijo la perra Te voy a partir siempre Ya, yo tengo nivel, hoy día en la parrafada cagada te lleno de estrés Porque no hay nada imposible, a veces es difícil, se puede ver Que distinto hay que arreglamos del disco Mi canción la voy a poner de rico en su nivel Me lo viste tonto, al final yo te voy a dejar en crisis Que nada es imposible, pero si estoy chotelo Es difícil, para que vean el estilo Es fácil, es easy Así nomás te fuiste de aquí Ay, compa, me hablan de imposible Yo he visto a los otros en esta noche Yo me los borro, he visto a cabra siendo el imposible borracho Y usted no lo puede nacer y se gana el toque pa'l tallo Yo he visto a freestyle, no es borracho, borracho estáis Entonces yo suelto, lo que quiero son Nah, se juran bueno Si me lo vayas a hacer imposible Estoy acostumbrado a superar cosas imposibles sobre el juego Ah, pero es lo mismo que yo he hecho cuando aprendo de mis errores Y por eso ahora quiero ser de los mejores Este weón dice que no borras Y tú eres como el avispasta Porque si intento borrarte, corres Corres, no ir cagando Compañero, me di cuenta Lo siento, amiga Voy a perdonarme Pero no a vos Por ser weón, yo voy por maricón Así que lo siento, cabros Que les voy a poner cualquier color Porque aquí algunos en Inquiligura sueltan fleibas Otros de verdad sueltan demasiada mierda No extienden mi jerga Porque habláis de litty Y es primera vez que lo veís Primera vez que te veo en el skate pa'l Abulento Vine de primera vez Es verdad Eso es frecuente Si al final vengo para hacer cagar a la gente Es demostrar que el rap es mucho más potente Eh, mira Es verdad Es primera vez que la ve Pero Única vez que vayas a ver a un weón tan bueno Y vayas a escucharlo Predecirlo No, no creo compañero Porque vos fuiste bastante pleno ¡Tieeees! Un aplauso DJ Sank en la casa, papro ¡Vale, Nacho! Ya, cabro Decisión del jurado A la cuenta de Es flash, es flash 3, 2, 1 Pasa Michael Gerson Pasa Nacho Pasa Nacho Pasa Nacho, P1